Creemos nosotros que estamos conectados con este tema deportivo que arranca demasiado fuerte. La Cámara de Comercio nos da cátedra en lo que tiene que ver con impulso y competitividad, impulso comercial y competitividad, y eso es lo que hemos venido intentando, generar una alianza que permita que el comerciante al final del día sea quien gane, que el comerciante mejore sus ingresos, y de la mano de la actividad física, pues algunos mejoran sus hábitos de vida, otros pues aumentan su capacidad de actividad, y otros esperamos reciban esos ingresos, esta vez en Zipaquirá, en Cogba, en una media maratón de Cundinamarca que saldrá de los socavones de la Catedral de Sal de Zipaquirá, que eso la hace única, especial, alternativa, y adicionalmente nos vamos a salir de los edificios, que es el paisaje típico de las medias maratones de las grandes ciudades, aquí vamos a tener paisaje natural, montañas, árboles, los animales parqueados cerca de la vía, en las grandes fincas agropecuarias del departamento, donde la producción agropecuaria también se observa desde nuestro trote recurrente en esas vías, entonces pues la invitación es para que todos se inscriban, para que colapsen la página web de la Cámara de Comercio de Bogotá, y permitan que tengamos una gran asistencia en este importante orden. Doctor Ovidio, señor gobernador, doctor Rey, esto es el deporte industria. Claramente, el deporte es una gran empresa, y eso es lo que hacemos nosotros, potenciar la empresa del deporte también, pero a la vez también promocionar a nuestros deportistas. ¿Se traen entre los dos, gobernador Rey y doctor Ovidio Claros, ¿se traen alguna otra por ahí pendiente, Cámara y Gobernación? ¿Se tienen otras por ahí o no? Más de 50 cosas tienen. Más de 50 cosas, dice, tienen para la Gobernación del Departamento de Cundinamarca y la Cámara de Comercio de la capital del país.